Estudiantes granmenses denuncian hoy la actitud genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Palestina. En la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, con sede en el costero municipio de Manzanillo, segundo territorio de impacto social en la provincia, el reclamo se hace fuerte como símbolo de profundo humanismo. Como miembro de la Federación Estudiantil Universitaria, reafirmamos nuestra firme e invariable solidaridad con Palestina y condenamos los términos más enérgicos, la brutalidad policial desetada contra estudiantes estadounidenses que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión y asociación pacífica. Como en el resto del país, la FEU con Boca manifiesta su rechazo a la represión contra maestros y estudiantes que en Palestina son víctimas por parte del gobierno del imperio, una postura similar a la dictadura vivida en nuestra isla antes del triunfo de la Revolución Cubana. A estos mítines de solidaridad se suman también las voces de profesores y directivos del proceso docente en cada centro. La comunidad académica de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma condena los términos más enérgicos, todos los crímenes cometidos por Israel contra el pueblo palestino. Reclamamos a Israel que ponga fin a sus deslizables prácticas y respete la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. El pueblo cubano, representado hoy por su generación más joven, no calla ante hechos como estos. Se elevan gritos por la paz mundial, por el cese de tanta crueldad. Desde Granma, Virgen Mustelier y Brisaida Sánchez Olivera, Canal Cubano de Noticias.